Lo único que hay que hacer es actualizar aquí los marcadores y ya lo sé. Vale. Y ya, jugar entre estas dos. Vale, vale. Entre las cosas. Ajá. Esta es la de juego y esta es... Ya está bien. Vale, gracias. Chas, 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 chas. Y... Ah, ya está. Ya puedes hablar. Vale. Pues bueno, vamos a estar a la final. Las luces dobles se van. Creo que ya los equipos están preparados para tener su último encuentro. Y ahí hay que pasar a la Windows Final. Últimamente Inkling está echando unos combos. Y Inkling se las pasa y gana y le dice... Ah, ya, pues échense uno. Pero bueno, empezamos la partida. Les echamos un speed por parte del shield. Unos combos por parte del equipo azul del lado derecho, un del rojo del lado izquierdo. Y ya está. Shield no nada para evitar los golpes. Uh, le da un counter pero no fue exitoso. Igual tiene el shield, entonces no le va a hacer mucho daño. Uh, un smash attack de Ganondorf. Cerca la bala, pero no tan cerca. Está enterrado con el Inkling y muerto. Es una bomba de atacar al equipo azul. Ese power está haciendo mucho efecto. Un movimiento no muy usado por parte de los shield que el side beat. Al menos a nivel profesional, obviamente. Y... Se echaron a Inkling. Está Lucina en desventaja. Nadie le hizo caso y se recuperó. Los dos están en la esquina. Vamos a ver qué hace el equipo azul. Y un downbilly le saca a Lucina. Uh, ese de Ganondorf está muy lejos. No lo agarró, pero... Y se murió un shock. Fue limpiado. ¿Quién sabe si Ganondorf llega? No llegó. En realidad la recuperación de Ganondorf es un problema en general. Y entonces ya está. Si necesita de su compañero que le eche una mano para... Para regresar en esos casos. Los cambios de Monada están... Al punto. Unos combos por parte del equipo azul. Muy bien, 77%. Y... Tendrá salto si tienes salto. Regreso. La bomba salió para el otro lado. Extraño, pero... Enterrado los dos. Y solo le da uno por el... Los friends que le come a la hora de darle al primer jugador. Ganondorf muy fuerte, pero muy lento. A ver si se lo están echando. Se lo están echando. Se lo van a echar ahorita. Uhhh, ese Dash Attack matando. Ya queda el último compañero. Lo más probable es que se le va a echar a Inkling. O lo vinten fuera del escenario. Y... Muerto, muy buena por parte del equipo azul. Se echaron ese último combo con Gandalf que cubre una cantidad ridícula de espacio. Unas gracias. Unas gracias. Banco del mismo setup. Nadie hace ningún cambio. Unas gracias. Unas gracias. Unas gracias. Vamos aquí porque la verdad son muy buenos. Siguiente. Que ven con su traje de... Casi le da un nobsmash de Gandor, bien, mami a su compañero. Y yo caí del escenario porque ya no vi en que momento perdió su salto, pero creo que fue suficiente para dejarles ese buen counter. A Link Link le falta una espada para estar al 100. Pero en algo tiene razón, porque trae una espada, un juego donde puede haber pistolas, pero sigue sin la pistola. Y que buena recuperación. Sacan a Link Link con el smasher de Shook. Tienen a los dos de un lado, uno fictado. Sigue comentando, yo le muevo a este. Tienen aquí los equipos, sacan a Lucina del escenario. Tienen una... Y se ve prometedor el equipo rojo en esta partida, pero igual vamos todos en la segunda vida. Tienen a Link Link en el escenario. Vamos a ver si su compañero va a rescatarlo. Uh, Down B de Gandor. Mucha presión por cuanto al equipo azul, pero Gandor sesión Down B. ¡Uy, qué buen rid! Se echó ese Gandor. Y lo limpiaron. Sí, fue limpiado. Y intentó salvar a ese tipo. Le rompió ese escudo a su compañero. Lo salvó. Porque Gandor, pues, su espada no es muy agradable, digamos. Uh, qué bueno. Este combo de Gandor con Ink Link mandándole los personajes con la tinta encima para que reciban más daño y salgan volando más rápido con parte de Gandor. Es un muy buen combo para Dolly. Y muy arriba para el bus. Sacaron volando a Ink Link. Tiene una vida todos. Están cubriendo. Sí, buena cobertura por parte de... Tiene que ir su compañero a salvarlo, pero no. Pues que afortunadamente no pudo. Ahora se van a echar algunos combos acá. Vamos a ver qué saque el equipo azul. Uh, buen combo. Vamos a ver qué saque el equipo azul. Está llegando... Uh. Leyendo el ring. Cubrieron las dos opciones y... El equipo azul. Se lleva la victoria. Vamos a ver. Con este 1-1, los dos equipos están muy fuertes. Los combos de Ink Link con Gandor se echan muy buenos. El conocimiento que se tiene en Lucina con Shulks. Están también echando los combos de más de 5 ataques cada uno. Es también muy prometedor para ambos lados. Y en el otro lado ya empezaron las partidas de singles, ya para pasarlas también acá cuando terminen los doubles. Vamos a ver. Va a haber un... Pues partidas prometedoras porque llegan también más personas. Pero bueno. Vamos a empezar el match. Vamos a ver. Vamos a ver si hay un change. Uh. Qué buen read por parte de Shulks para... Tremendo espazo que se está llegando. Intercambio de compañero, ahora va con Shildar para tener un poquito más de presión. Parry por parte de Inkring, el rol iba a ser muy beneficioso si llegaba Gannis a tragarle el Punish, pero es lo que parece que están buscando. ¡Uh, qué buen aim por parte de Inkring hacia Shildar! También que buen Smash Attack por parte de Shildar para regresarse a la Inkring. Dijo, no, a mí no me toca doble. Regresó apenas Shildar con ese jambonado, si no hubiera tenido ese ni de broma llegar. Qué buen Smash Attack de Ganondorf. Ese cero que traen ellos dos ha estado funcionando bastante bien porque no lo abusan demasiado, pero sí. Y es así de efectivo. ¡Uh, qué buen combo! Ese escudo, muy cerca pero... No tan cerca. Uh, Ganondorf, si no hubiera tenido el Shildar hubiera estado. La activó justo en el preciso momento porque es un buen Ponish por parte de Inkring. Estos campos son muy cerca. Si no,". Pero no lo sigan... Tienen... ¡Uy! Tiene que buena cobertura Dejaron a su compañero otro Shulk se ve muy dañado y justamente se echan a Shulk Robo no está hasta a su compañero Mientras tanto Incli tiene dos stocks con Ganonalf con uno Ahora ya quedaron sus compañeros Su compañero solo Vamos a ver que combo se echan estos dos que tienen un buen Una muy buena sincronización Para arriba y ese es Gigi ¿Mejor de tres? No sé si No sé si Bien hecho Vamos a ver los comentarios Pues ahí van Comentando Si VX y Emil ganan esta partida Se llevan para matar a los ganadores Y los otros le van a tener que caer un poquito más Uh! Está cerca para un buen downer Esperando a ver quien cae en esa trampa Esa cobertura Estúpidamente grande Los dos están por el equipo Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace No fue un Ponien muy grande Pero ese es el ataque Si fue poniñado Veamos que Que saca Shulk de aquí Tiene smash monados Y le saca volando hasta Uh! Un Shield Break Vamos a ver como lo condicionó Salvo a su compañero Se quiso echar un Wablock Punch Eso si fue Dijo de aquí soy Pero nada Tampoco Ingrim fuera del escenario Otro Otro Shield Break Uy! Su compañero Uh! Están intercambiando unos golpes Ingrim manado Se lo ha ganado Uh! Salió volando Obviamente el smash monado Le da desventaja A Shulk Y aparte con un Personaje tan pesado Como Ganador Que se va a echar unas Unos buenos golpes Bien preparado Bien preparado Para el punish Ah! Salieron volando Solo murió Ingrim Pero Ya se recuperan Con el Shield Monado Que les hace un Mega parote Para esos combos Que se echan De Ingrim con Ganador Que digo Lo sigue sorprendiendo Uh! Que buen edgeguard El buen punish De esperar al grab Uh! Sacó ambos volando Y un Tom por parte De los dos Ah! Lo importante es que se divierta Entonces no hay para allá Que buen parry Pero Uh! Ahí van los punish Un spike Y dejó afuera Esa vida Pero Se llevó el parry De su compañero Lo vimpeó Lo vimpeó En 28% Y tanteando Porque claro Eso no Ni siquiera le ayuda A su compañero Dijo Compa tú échate la tuya Ya! Uh! Y pues muy buena partida Por parte de DX y Emil Ahí te vamos a ver Winners final Pero esa partida Pero esa partida estuvo buena Porque aparte Varios games Y varios edgeguards Muy buenos Por parte de los dos Vamos a ver